Prensas, redes sociales, medios de comunicación, medios de comunicación, medios de comunicación generales. Sean bienvenidos a esta importante prueba de prensa con las organizaciones comunitarias, Clubes de Madres, presente en la misma, para fin de dar a conocer muy importantes documentos relacionados con el apoyo de la precandidatura al ingeniero Niño López. El compañero Papito Rafael Rodríguez hará uso de la palabra para emitir el mensaje del lugar. Gracias, estimado miembro de la prensa, con el objetivo de contribuir a la buena ecogencia de las diversas propuestas de precandidaturas a la alcaldía en el municipio de San Francisco de Macorís a través de distintas entidades políticas para el periodo 2024-2028, haciendo uso de nuestras facultades constitucionales plasmadas en nuestros derechos y deberes fundamentales, siempre pensando en el bienestar de nuestro pueblo, los directivos y miembros de organizaciones comunitarias franco-macorizanas, conformadas por junta de vecinos, clubes de madre, entidades gremiales y apines, tienen el inmenso placer de invitar al importante acto de apoyo a la precandidatura a la alcaldía del ingeniero Niño López, el cual será efectuado este sábado 5 de agosto del año en curso a las 4 de la tarde en el local del Club Esperanza, situado en la calle San Francisco, esquina Restauración. Derrotemos la voluntad mediática con la decisión popular para un pleno desarrollo integral, con armonía. Niño López es la mejor garantía.